Una deliciosa galletita, dígame si no, con una tacita de leche y miren su textura por dentro Crujientes Deliciosas galletas de vainilla, muy sencillas, rápidas, prácticas y muy deliciosas, muy pocos ingredientes Comenzamos En esta receta vamos a estar necesitando 4 tazas de harina o igual a 1 libra Vamos a ponerla por aquí, vamos a hacer un huequito en el centro Una galleta muy sencilla, muy rápida de preparar y ideal para negocio o para disfrutar con su familia Por aquí vamos a estar poniendo 1 taza o igual a 8 onzas de azúcar Vamos a estar poniendo 2 barras de mantequilla, margarina o manteca, cualquiera de esas puede usted usar Lo que equivale a 8 onzas o igual a 1 taza De preferencia a temperatura ambiente Lo ponemos por aquí Si la quiere para la casa le pone mantequilla Si la quiere para negocio ya usted decide si le pone manteca o margarina o igual también mantequilla Vamos a estar poniendo lo que es un huevo Una cucharada de vainilla Y un tercio ya sea de leche o de agua Cualquiera de los dos le puede poner Si usted quiere leche le pone leche, si quiere agua le pone agua Vamos a estar colocando por aquí Dos cucharaditas y media de polvo para hornear O igual a 12.5 de gramos ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a mezclar estos ingredientes primero No le estoy poniendo sal porque la mantequilla ya viene con sal Entonces me evito de ponerle sal Pero si no le pone una pizca Mezclamos todo muy muy bien aquí En el centro El azúcar, la mantequilla Con nuestros ingredientes líquidos Ustedes van a ver como es una masa muy fácil de preparar Y muy deliciosa Y aquí vamos a ir poco a poco agregando Lo que es la harina La vamos a ir incorporando con estos ingredientes Que empezamos al principio Si usted quiere se puede ir ayudando con una raspita Puede sustituir La mantequilla La mantequilla Por manteca o margarina La recogedad La recogedad Y con otro poquito de harina Y con otro poquito de harina nos quitamos los excesos de las manos Queda una masa suave Pero muy muy trabajable Y como pueden ver Ya por aquí la tenemos lista Una masa fina para galletas De vainilla Rápidas Rápidas y muy deliciosas Ya que la tenemos de esta manera Vamos a pasar Vamos a poner un poquito de harina en la superficie Y un poquito de harina en las manos Y vamos a pasar a cortar cada una de las porciones Primero vamos a cortar así Y la vamos a ir boleando El tamaño es el que usted desee Pero estas galletas son de un tamaño regular Si la quiere para negocio Como ustedes pueden ver Por aquí ya tengo una lata engrasada Que voy a hacer ahora Si usted quiere Las puede hacer con un molde O simplemente así con las manos A darles una forma redonda Tratando de que queden bien redonditas Las vamos a pasar por azúcar Si usted quiere Aquí le puede poner azúcar con canela Ya esa es su opción Las vamos haciendo de esta manera Hasta formarlas todas Luego ya lista Vengo y se las muestro Bueno pues amigos Como ustedes pueden ver En total le salieron 18 De la libra de harina ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a venir y con un tenedor Le voy a hacer unas pequeñas marcas De esta manera Así como la voy a hacer Así como la voy a cuadricular Digamos Esto la voy a hacer con cada una de las galletitas Luego ya marcadas La voy a venir Y bueno pues amigos Y bueno pues amigos Como ustedes pueden ver Ya tenemos esta galleta De esta forma ¿Qué vamos a hacer ahora? La vamos a llevar a hornear Durante 25 minutos aproximadamente O al ver que ya están doraditas La sacamos una galleta sumamente crujiente Ideales para negocio O para su familia 350 grados Fahrenheit Durante 25 minutos Bueno pues amigos Y como ustedes pueden ver 25 minutos después Ya se encuentran así Vengo Las saco Y se las muestro Y bueno Bueno pues amigos Como ustedes pueden ver Miren que delicia de galletas Nos han quedado Ya por aquí Las tenemos listas Miren que preciosidad de pan Mmm Delicioso Miren Una deliciosa galletita Dígame si no Como una tacita de leche Y miren su textura por dentro Crujientes Bueno pues amigos Sin nada más que agregar Por aquí tengo ya lista Mi tacita de leche Los dejo Me la voy a disfrutar Espero que les guste la receta Que se suscriban al canal Y hasta la próxima Se les quiere bendiciones Bye Disfrute con su familia O para su negocio Hasta la próxima Bye Chau 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 Gracias por ver el video.